La música, ¿qué sería de la vida sin música? ¿Qué sería del cine sin música? ¿Qué sería de una boda sin música? ¿Qué sería un concierto sin música? La música, todo es más bello con música El amor es más triste sin música La pasión es más débil sin música El paisaje es más gris sin la música La música te divierte La música te anima La música enriquece el alma La música hace más bella la vida La música, todo es más vacío sin música El paisaje es menos bello sin música El amor es menos caliente sin música El ser humano está triste sin música La música, la música que acompaña la vida de todos La música que mantiene vivos los recuerdos La música que te recuerda a seres queridos La música que hace bailar a los sentidos La música, todo es más bello con música La música, todo es más bello con música La música que acompaña la vida de todos La música enriquece el alma La música hace más bella la vida La música, todo es más vacío Sin música, el paisaje es menos bello Sin música, el amor es menos caliente Sin música, el ser humano está triste Sin música, la música que acompaña la vida de todos La música que mantiene vivos los recuerdos La música que te recuerda a seres queridos La música que hace bailar a los sentidos La música te divierte La música te anima La música enriquece el alma La música hace más bella la vida La música hace más bella la vida